hola hola chicas bienvenidas de nuevo vídeo espero que estén muy bien en esta ocasión vamos a estar trabajando con una diadema en temática de catrina así que pues a conforme vaya pasando el vídeo voy a ir dejándole los materiales que voy a estar ocupando y primeramente voy a estar utilizando una diadema esta diadema tiene 2 centímetros de ancho realmente es la medida que yo utilizo pues para la mayoría de mis trabajos en diademas y para estas diademas pues si te recomiendo que sea un poquito ancha voy a estar utilizando cinchos los cinchos los encuentras en una ferretería en walmart miden 20 centímetros de largo pero yo los voy a cortar algunos más adelante vamos a estar utilizando un poquito de nuestro bies elástico para forrar nuestra punta de nuestro diadema vamos a comenzar y vamos a tomar nuestra diadema y voy a estar tomando nuestros cinchos más adelante ya que esté pintada voy a recortarlos porque yo no tuve no encontré más bien una medida más pequeña entonces sin problema lo vamos a recortar en algunos ok no en todos vamos a tomar nuestro cincho y lo vamos a posicionar de esta forma con el gordito este que tienen hacia la parte de arriba y lo vamos a poner en la orillita aquí mire ahí está calamos recuerda que después de tu apretar bien ya esto ya no se va a regresar al menos de que pues tú lo cortes y este gordito nos tiene que quedar hacia la parte de arriba voy a posicionarla bien aquí en el centro ahí está acomodamos y recuerda apretar bien ya después de esto ya no hay vuelta atrás a menos de que tú cortes pues el cincho con tus tijeritas pero ya que ya no se va a mover así que trata de apretarla bien que nos quede bien apretadita para que nuestros hinchos no se vayan a mover ahí está y vamos pegando y acomodando bien nuestros hinchos que nos queden bien juntos y así se tiene que ir viendo vamos a ir poniendo de uno por uno recuerda esta parte tiene que ir por la parte de arriba ahí está jalamos con mucha fuerza y apretando vamos a pegándolo uno encima del otro a un lado perdón y ahí está volvemos a poner el siguiente y volvemos a apretar que nos quede bien apretadito y así nos vamos a ir con toda nuestra diadema hasta dejar tres dedos en cada lado ok vamos a rellenarla y regreso con ustedes ya que tenemos nuestra diademita ahora sí así es como se tiene que ver ya terminada ya cuando acabamos de poner todos nuestros hinchos recuerda apretar bien cada uno de ellos para que no se vayan a mover y no te queden flojos ok ahí está así se mira por la parte de atrás y ahora sí qué vamos a hacer bueno vamos a utilizar una lata de pintura en aerosol tú puedes utilizar el color pues que más tú quieras utilizar yo voy a estar utilizando este que es dorado y pues lo vamos a pintar vamos a esprayar todo le vamos a dar su tiempo de secado recuerda nada más vamos a pintar la parte de los hinchos y ya que la tengamos pintada pues regreso con ustedes voy a estar utilizando este tipo de espumita yo la encontré también aquí en walmart y hay veces que viene en un cuadrito largo pero esta ocasión lo encontré así recorté estos pedazos de un centímetro a dos centímetros de ancho esto es al tamaño o anchor de tu diadema ok yo las estuve pintando con el mismo aerosol que utilicé para mi diadema para que no se mirara pues tan verde vamos a recortar de cuatro centímetros de largo y de dos centímetros de ancho ya que tenemos ya también nuestra diadema ya pintada yo lo que estuve haciendo fue que recorte los palitos los hinchos yo marqué a diez centímetros de distancia y los fui recortando marqué diez y cortamos donde marcamos los diez y ya si ya nos viene quedando nuestros hinchos más corto esto es totalmente opcional es la idea a mí me gustó recortarlo así pero pues ya esto es como como lo que tú veas ya en los palitos que nos quedan que se nos despintaron nada más podemos darle otra pasadita y listo ahora sí vamos a pegar nuestra espumita en todo alrededor de nuestra diadema desde donde empiezan nuestros hinchos chicas recuerda que dejamos a tres centímetros de distancia desde tu desde donde empieza la diadema hasta los hinchos ok a los tres centímetros vamos a estar poniendo los hinchos y ahora vamos a estar poniendo pues cada una de las esponjitas en estos y chicas hay que tener paciencia vamos a ir pegando de uno por uno y vamos a ir sosteniendo para que nuestro silicón haga su efecto y nuestra esponjita quede bien adherida ahí está vamos a ir llenando toda nuestra diadema hasta llegar hasta la parte del último cincho y aquí sí tenemos que poner pues algo de silicón para ir pegando nuestras esponjitas o nuestras espumas como le quieras llamar realmente desconozco el nombre ahí está vamos a ir pegándola y recuerda ir sosteniendo para que nuestra esponjita pues no se nos vuelva o nuestro pegamento más bien no se nos vuelva a inflar y nos quede más arriba nuestra espumita ahí está pegamos agregamos bastante silicón y vamos pegando ahí está y si te das cuenta pues es el mismo anchor del que cortamos y queda al ras de nuestra diadema ya que la tenemos ya terminada ya que pegamos toda nuestra esponjita o espumita como le quieras llamar voy a estar poniendo nada más en esta parte de abajo donde dejamos nuestros 3 centímetros de distancia voy a estar poniendo mi 10 para forrar esta parte voy a empezar por la parte de abajo voy a forrarla de esta forma esta es la forma con la que yo siempre empiezo a forrar mis diademas así que pues la voy a forrar de igual forma nada más que vamos a terminar en la parte de arriba cortamos y sellamos ahí está y vamos a ir girando yo voy a doblar aquí en esta parte un poquito mi 10 y voy a ir agregando de igual manera mi pegamento ahí está y vamos ajustando bien nuestro 10 elástico ahí está ajustamos y esta va a ser nuestra última vuelta recuerda ir agregando tu pegamento pues para que no se te vaya a desbaratar ahí está y vamos a terminar en esta parte vamos a terminar aquí en esta parte de atrás ahí está sostenemos para que pegue y recortamos el excedente hay que tratar de quitar bien el excedente de aquí y acomodar bien para que no nos vaya a quedar pues un trabajo sucio vamos a ir acomodando bien lo que va a ser en esta parte la parte del forrado y vamos a ir acomodando voy a agregar un poquito más de silicona en esta parte y voy a ir acomodando porque quiero tapar aquí hasta donde fue o donde quise tapar mi cincho ahí está y me gusta trabajar con este tipo de tela porque pues se adhiere bien y es muy fácil de trabajar con ella y ya que tenemos ahora sí ya nuestra diademita lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a hacer del lado contrario para forrar nuestra diadema ya que tenemos ahora sí ya terminada nuestra diadema en esta parte pues vamos a empezar a decorar a armar nuestra diademita yo conseguí estos ramos que tengo por aquí así que lo que hice fue sacar todo sus hojas, la decoración, las rositas y fui separando todo voy a estar utilizando este tipo de follaje que tengo también por aquí y estas rosas son las principales que voy a poner en nuestra diadema entonces vamos a empezar a pegar y vamos a ir checando donde vamos a ir pegando nuestras flores vamos a cortar en esta parte donde venía nuestra rosa vamos a cortar sesgadito para que sea más fácil de introducir voy a agregar pegamento voy a utilizar silicón caliente y voy a empezar a introducir todas mis rosas ahí está ahora voy a empezar a poner la siguiente voy a ir a ver a qué altura ahí está agregamos nuestro pegamento y introducimos recuerda ir acomodando tus flores para que vayan teniendo como pues este colorito acomodo y no nos vayan a quedar todas ahí como apochorraditas voy a poner la otra aquí si te fijas toda la vamos a ir pegando en nuestra misma espumita ahí está vamos con la siguiente recuerda a todos nuestros nuestras rositas o nuestras flores que tú estés utilizando les vamos a cortar sesgadito para que nos queden puntitas y sea más fácil de introducirlas vamos acomodando ahí está aquí me cabe la otra la vamos a poner aquí cortamos y agregamos silicón y ahí donde pusimos el silicón introducimos ahí está vamos a pegar la siguiente en esta parte y la otra la voy a pegar aquí y agregamos pegamento nuevamente cortamos y introducimos voy a pegar la siguiente cortamos y ahí está esto me gusta hacerlo realmente porque así nuestra diademita pues no estamos pegando las flores directamente en nuestra diadema y toda esa parte de lo verde que tiene nuestra diadema en los palitos pues no se nos van a notar por la parte de atrás ahí está ahora sí que vamos a hacer voy a empezar también a acomodar mis flores y vamos a empezar a poner la siguiente decoración porque obviamente tenemos un gran espacio todavía para decorar así que vamos a ir agregando voy a ir agregando estas este follaje que tengo por aquí y lo voy a ir introduciendo entre cada espacio aquí lo voy a ir introduciendo vamos a ir agregando nuestro silicón caliente aquí si hay que tener bastante cuidado para que nuestro silicón pues no se nos vaya a derramar así que hay que sostener aquí un poquito y igual si tú te quieres apoyar de algunas pinzitas algo para introducir aquí en esta parte aquí realmente los palitos que tenía mi follaje eran muy delgaditos así que pues si me me tuve que apoyar de unas pinzitas para ir introduciendo lo que fue mi follaje ahí está voy a poner el otro voy a buscar tamaños esto si tiene que sobresalir un poquito más de lo que van a ser nuestras rosas volvemos a agregar nuestro pegamento y la volvemos a introducir ahí está sostenemos hay que darle su tiempo de secado recuerda siempre hacer esto con tu silicón y así nos vamos a ir en cada uno de nuestros espacios pegando ya que tenemos esto pegado vamos a proseguir pegando más flores si chicas para que se nos vaya cubriendo pues toda la parte de arriba y esto se nos mire un poco más pomponcito y vamos también a agregar el follaje ahorita que tengamos ya todo pegado de igual manera vamos a cortar lo que va a ser digamos pues el tallito no de nuestras flores y las vamos a cortar sesgadito ahí está ahí está cortamos cada una y aquí si le voy a variar y le voy a poner lo que va a ser una rosa roja agregamos el pegamento y pegamos lo vamos a pegar exactamente en el centro y ahora vamos a variarle con una rosa blanca ponemos pegamento y pegamos ahí está vamos abriendo vamos acomodando y así nos vamos a ir voy a ir pegando una y una una roja una blanca una roja y una blanca ya que estás así y así nuestra diademita ahora lo que vamos a hacer es que voy a estar introduciendo mis follajes estos verdes que tengo por aquí voy recortando para ir viendo más o menos pues el tamaño perfecto para introducir y lo vamos a introducir en esos espacios que a la mejor a simple vista pudieran decir que pues ya no se ve pero pues realmente si le buscamos pues si si se miran ahí todavía esos espacios así que voy a empezar de igual manera a rellenar y poner en cada uno de estos espacios pues lo que van a ser mis follajes vamos a ir acomodando y pues la verdad es que esto también nos ayuda a darle otra vista a nuestras diademitas la verdad es que a mí me encanta la manera miren que quedan porque quedan súper esponjositas bien tupiditas de pues de florecitas tú puedes utilizar cualquier flor que tú quieras y podemos de hecho utilizar hasta flores más pequeñas así nos vamos a ir con toda nuestra diademita de igual forma rellenando y viendo los espacios para rellenar en nuestro follaje y pues así quedó nuestra diadema chicas no queda más que pues ir rellenando ya cuando tengas tu diademita ya casi terminada ya lo único que tenemos que hacer y pues así se mira por la parte de arriba la verdad es que a mí me encanta cómo se mira esta vista que le da a nuestras diademas se ve hermosa yo ahí estuve introduciendo algunas otras cositas y agregué estas piedritas nada más para darle otra vista a mi diadema por la parte de atrás pegamos las hojitas que trae a nuestro ramo y pues así es como se ve ya nuestra diadema terminada y pues en realidad no lastima nada no estorba nada porque todo está montado en la espumita igual en las puntas de aquí de nuestro diadema nada nos estorba si te gustó este vídeo no te olvides suscribirte activar la campanita y regalarme un like para seguir subiendo más contenido nos vemos en un próximo vídeo chicas gracias bye bye